hola chicas bienvenidos a mi canal una vez más vamos a hacer un maquillaje bueno voy a estar utilizando primeramente la paletita de BS Cosmetics que se llama Weekend Festival esta es la paletita que yo voy a estar utilizando como ya se dieron cuenta chicas yo ya realicé mi ceja y yo voy a estar utilizando un tape en mis en esta área de aquí sé que está demasiado grande el tape pero es ok dijo el bolillo no me hagan caso no me hagan caso pero si eh ok bueno yo voy a estar poniendo este tape chicas para guiarme más o menos y este bueno como ya se dieron cuenta yo ya realicé mi ceja así que voy a estar utilizando mi concealer y este concealer que yo estoy utilizando chicas este es de Wet n Wild y lo voy a estar difuminando con mi esponjita húmeda así lo voy a difuminar por sobre todo el área de mis ojos así mismo es así lo difuminamos así chicas y saben que denme un segundito porque no he conectado mi micrófono vamos a conectarlo espérenme uy ok ya lo conectamos y pues prosigamos bueno yo voy a estar agarrando una brocha y esta brocha que yo voy a estar utilizando chicas este Morphe es la M454 y como primer color de transición chicas yo voy a estar utilizando este color naranjita me encanta porque esta paletita trae espejo y lo voy a estar aplicando en esta área y va a ser nuestro primer color de transición lo aplicamos y de una vez lo difuminamos así hacemos lo mismo en nuestro siguiente párpado aplicamos y difuminamos no sé si oyen un ruidito chicas pero es que es un airecito que tengo más bien un amánico que tengo puesto ya que este con tanta luz hace bastantito calor entonces sorry si lo escuchan pero es que estas luces la verdad nos hacen sudar demasiado así que pues bueno este es el primer color de transición que yo voy a estar aplicando después chicas con esta misma brocha yo voy a estar utilizando el color rosadito que viene en esta paletita que es este sacudo lo voy a estar aplicando en mi cuenca así vamos a ver a ver que sale este de este maquillaje la verdad no tengo en sí una idea chicas así que pues vamos a ver que sale así lo vamos a hacer en nuestro siguiente ojo le vamos a estar aplicando de más digo de menos a más chicas hasta que nosotros hasta que nos dé el tono que nosotros deseamos estas sombras también pigmentadas bien padre oh la la si después voy a estar tomando otra brocha más pequeña chicas y voy a agarrar otra de morphe yo puedo regular las brochas que yo uso son de morphe y esta es la M456 y voy a estar utilizando este color moradito estos estos chicas este estas sombras tiran bastante sueltan bastante polvo y lo voy a estar aplicando en esta área lo que es también en mi cuenca un poquito abajo de donde aplique el color rosadito así bien bonito que esté este color también si chicas ok voy a dejar tantito la paletita chicas y voy a regresar a mi contorno y voy a estar utilizando una brocha para agarrar un poco y limpiar lo que es mi párpado móvil lo que es y Bueno chicas Ya que está listo Mis dos párpados móvil Ya limpios Yo voy a estar utilizando El color azul Este color chicas Es un color azul Como metálico Lo voy a estar agarrando Y lo voy a rociar Con un agua de rosa Y lo vamos a estar aplicando No lo voy a aplicar En mi lagrimal chicas Ya que Desde mi lagrimal Ya que ahí voy a aplicar Otro color Y pues Así lo voy a dejar Limpiecito Así Bueno chicas Ya que tenemos Ese color ya terminado Yo voy a estar utilizando Voy a limpiar Esta brochita Que tengo aquí Me la paso limpia 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 Brochas chicas Como ya Se habrán dado cuenta Ok Después chicas Yo voy a estar utilizando Este color Aqua Este que está aquí Este es un verde Acua Y lo voy a estar Utilizando En esta área Solamente En mi UV Externa No lo pienso Subir Y lo voy a estar ahora vamos a quitar esto, el tape así, quitamos de igual manera vamos a quitar el otro ay dios, como que como que si, ahí me estiro un poquito voy a estar limpiando esta área después chicas yo voy a estar utilizando el delineador de NYX rellenamos vamos a dejar de momento lo que son los ojos bueno, ¿saben qué? voy a poner de una vez lo que es mi rimel de pestañas y este rimel que yo utilizo es el de Laura Mercier así que voy a estar peinando mis pestañas todavía no voy a aplicar las pestañas postillas chicas solamente así ok bueno, vamos a dejar un poquito lo que son nuestros ojos y vamos a estar aplicando a empezar a aplicar nuestro primer y este que yo estoy utilizando es el de L'Oreal el de Maybelline, perdón el Baby Skin y lo voy a estar difuminando con la llamita de mis dedos chicas muy muy sutilmente me puse este en los labios un exfoliante bueno el que uso es el de el de Milani muy bueno chicas se lo recomiendo la verdad aparte a mí me costó bien económico lo agarré en $2.50 y este y pues aproveché y me salió súper súper bueno así que ese es el que yo utilizo ya me lo voy a estar quitando ya tiene ratito que me lo aplique me lo voy a estar retirando ok me encanta que me dejan unos labios así bien suavecitos bueno chicas ya voy a estar aplicando mi base y la base que yo voy a estar utilizando el día de hoy es esta de Too Faced y esta es en el nombre San y voy a agarrar mi esponjita y la voy a estar difuminando yo voy a estar utilizando bueno voy a tomar nuevamente mi concealer de Wedenguayo y me lo voy a estar aplicando para darle luz a mi rostro voy a estar difuminando voy a estar difuminando con mi multiusos así voy a estar utilizando mi polvo translucido vestido de Wedenguayo de la línea Photofocus voy a agarrar mi esponjita y la voy a estar utilizando más bien la voy a estar aplicando por sobre todo mi rostro ahora sí chicas ya después de que yo puse mi polvo translucido yo voy a estar utilizando estas pestañitas que son las Miss 3D por mi y estas son en el número PM32 y voy a estar aplicando donde está donde está Haruno voy a estar aplicándole este el pegamento y el pegamento que yo últimamente he estado utilizando es el Duo y este seca en negro así que pues no me voy a preocupar ya que apliqué este delineador así que vamos a estar dejando que se seque un poco nuestro nuestro pegamento chicas y ya voy a retirar mi polvo todo el polvo que yo puse lo voy a estar retirando como que me cayó una pelucita dentro de mi ojo así y voy a hacer mi contorno de una vez chicas rápidamente y la paletita que voy a estar utilizando es la de Anastasia y me voy a empezar a contornear mi rostro para darle una mejor estructura en mi frente el otro lado sí obviamente no puede faltar nuestra papada chicas para esconderla me gusta aplicarla abajo de mi labio obviamente no puede faltar también nuestra nariz así y ahora sí chicas antes de que se me seque completamente el pegamento voy a estar aplicando mis pestañas así 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 Música Como las pestañas chicas le dan un giro tremendo a nuestro maquillaje Yo creo que es la pieza fundamental, súper, súper fundamental para el maquillaje chicas Que el poner pestañas la verdad no nos puede faltar Así que miren, son bien bonitas Bien rizaditas que están estas pestañas Así que pues bueno, prosigamos Y voy a estar utilizando chicas mi paletita de blushes de Profusion Sacudo y lo voy a estar aplicando para darle un color a mis mejillas Ahora chicas yo voy a estar regresando con mi paleta Y para darle luz a mi ojito bello y precioso Chicas, yo voy a estar utilizando este color aqua Pero este es el mismo que apliqué en mi UV externa Bueno, el mismo color, más sin embargo este es mate y este es con destello Así que yo voy a estar utilizando este Sacudo y lo voy a aplicar en mi lagrimal Y lo voy a llevar arriba Música Música Así Así chicas Pero me salió por ahí una No sé por qué Pero siempre que yo antes de hacerme hacer el maquillaje Siempre checo que no tenga ahí como la dañilla Según yo me las quito Y cuando me aplico en mi lagrimal Otra vez me vuelven a salir No sé por qué Pero bueno Prosigamos chicas Prosigamos Así que Voy a estar utilizando El color rosa Y lo voy a estar aplicando en mi línea inferior Música Y lo voy a estar aplicando en mi línea Así No sé chicas Si aplicarme solamente este color Música Y aplicarme el morado también Como ven Como ven Me lo aplico o no me lo aplico No, ¿saben qué? Me voy a aplicar el color naranja El morado no Va a ser el color naranjita Lo voy a estar aplicando Abajito donde está este color Rosadito Música 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 Así Música Así chicas Nada más que saben que Voy a regresar con el rosa Siento que si me le quité Bastante Y lo voy a volver a aplicar Música 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 Es un maquillaje bien colorido Chicas Súper, súper colorido Música 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 Wow 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 Dijo el perro Ok chicas Voy a regresar A mi paleta De ¿Cómo se llama esta? De contorno Y voy a estar agarrando El iluminador Que viene aquí Es un color Muy bonito Muy sutil Y este Lo voy a estar Utilizando En mi Huesito De la ceja Sí chicas Uy Ok Ahora Voy a agarrar Otro iluminador Pero el iluminador Que yo voy a estar Utilizando Es este De la marca Wet n Wild Y este Es en el nombre Golden Flower En el número 333B Y lo voy a estar Aplicando Para darle luz A mi rostro Voy a empezar En aplicarlo Aquí En mi Huesito De mis Cachetitos Voy a subir Un poquito Nada más Este es un color Como Dorado No sé Si ustedes Ahí llegan A apreciar A ver Pero Miren Creo que Esta línea De Wet n Wild De iluminadores Excelente Salieron Súper Súper Bueno Voy a estar Aplicando En mi Arco De cupido En mi Barbilla En mi Eh Puntita De mi nariz Y voy a estar Aplicando En mi Huesito De tabique Ok Así Chicas Ahora Chicas Yo voy a estar Utilizando Me encanta Este maquillaje Voy a estar Utilizando Mi Agua de rosas No me gusta Que me caiga Alrededor De mi Cabello Vamos a dejar A que Este se adhiera A nuestra piel Chicas Así que Este Que más nos falta Nos falta El labial Y yo voy a estar Utilizando Este De la marca Essence En el número 03 Es Es un Color Nude Y Decidí Poner Este Color Chicas Ya que Nuestros Ojos Están Muy Coloridos Muy Cargados Chicas Yo voy a estar Utilizando Nuevamente La máscara De pestañas La máscara La máscara La máscara Peinar Mis Pestañas Inferiores Bueno Bueno chicas Y así es Como hemos terminado Este tutorial De maquillaje Saben que Yo le agregué Glitters Al color Al color azul Y los glitters Que yo estuve Utilizando Más bien que Utilicé Son estos Cuadritos Que estos son De Wedding Wild Estos cuestan Un dólar Chicas Un dólar En Wagreens O donde sea Cuestan un dólar Así que No sé Sentía yo Que le faltaba Algo A ese Color azul Y pues Quise Aplicarle Estos Glitters Y pues Nada Chicas La verdad A mí Me agradó Este Tutorial Muy colorido Muy Muy Colorido Pero Espero Y a ustedes Haya sido De su agrado Si es así Chicas Pues yo las invito A que se suscriban A mi canal A que Toquen la Campanita De notificaciones Para que Youtube Les avise En cuanto yo Esté subiendo Un video Darle Like Chicas Y porque No puedes Compartir Comentar Y toda Esa cuestión Ya saben Este También Chicas Las invito A que me sigan En mis redes Sociales Yo solamente Utilizo Lo que es Este Instagram Y Ahora que Me he estado Obsesionando Mucho Con lo que es Con el TikTok Abajito En la descripción Chicas Yo les voy A estar Dejando Este Mis Arrobas Para que Vayan Y me sigan Por aquellos Rumbos Así que Pues nada Chicas A mi la verdad Me super Encanto Estoy super Super feliz Por este Maquillaje Y pues nada Yo Aquí me despido Nos vemos En el siguiente Video Pásenla bonito Cuídense Mucho Chicas Mucho 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 No salgan De sus Casas Si no Si no Tienen Nada A que Salir Al menos Que sea Alguna Emergencia Y Pues Dios Nos bendiga Chicas A todas A todas A cada una De ustedes A cada una De sus Familias Sin más Ni más Yo me retiro Me ausento Y nos vemos A la próxima Bye Bye